hola chicos y chicas de youtube yo soy anemilia del canal de anemilia hola emiliatubers el día de hoy estamos super pero super pero super pero super pero super emocionados hoy no me encuentro sola me encuentro con iván hola y llegó el día llegó el día de iván se pudiera decir y también mío porque al fin vamos a conocer a la emilia tuber que fue la elegida para venir a mazatlán y darle unas vacaciones super cool ella es romina y en estos momentos lo estamos esperando en el aeropuerto estás emocionado super emocionado vamos a ver qué pasa ya aterrizó el vuelo pero aún no han llegado ya están aquí en mazatlán pero pues no han salido por la puerta sólo esperando quiero esperar también nos acompaña ahora el segundo camarógrafo que ya se conoce que ahora es como el producción número 2 anda muy aquí metido en el canal por cierto tenemos unas actividades muy cool para romina y eso es lo que emociona que no es sólo como mira te traemos a mazatlán pasa de la super bien no o sea si vamos a convivir pero vamos a hacer cosas que ni yo hago todos los días aquí en mazatlán saben o sea yo también voy a estar en modo turista vamos a estar porque no sólo iván y yo también el team muchos útiles y y y y Nos vamos a tocar bien padre, vas a ver, ¿eh? Mira. Hola. Buenos días. Bien padre. ¿Lista? Súper lista, ya, let's go. A ver, Romina, cuéntanos, ¿cómo te sientes? Súper emocionada y súper feliz. Ay, estuve emocionada un montón. Ella ya me dijo que tenía cuántos años queriéndonos conocer. ¿Cuántos? Desde que empezó tu canal. Desde que empezó el canal, o sea, aquí se dan cuenta que puedes cumplir, o sea, tus sueños. Si tú sigues luchando, los vas a conseguir y vean, porque ella ya había concursado en varios de mis giveaways y vean el que logró. Les voy a dar un dato curioso y es que Romina es la primera vez que viaja en un avión. Sí. Sí. Logramos cumplir eso, me tiene muy feliz. ¿Cómo fue la experiencia de subirte a un avión por primera vez? Es que yo no me acuerdo haber cuentado. Súper padre, pero sí me dio miedo cuando despegó y aterrizó. Sí dijiste, no, aquí va a temblar, aquí nos vamos a caer. No, súper seguro. Pero qué padre, qué padre poder haber logrado que la primera vez que te subas en un avión sea para venir con nosotros. Guau. O sea, vas a cumplir el sueño de vernos en pantalla, ahora tú verte en pantalla. De TV a de Emiliano, qué padre, qué padre. Yo no paro de decir qué padre, pero es que yo también estoy soñando. Me acaban de avisar que su habitación ya está lista y Romina y sus papás van a llegar al mejor hotel de Mazatlán, Hotel Marina El Cid. ¿Están listos? ¡Listos! ¡Estoy contentos! Aquí ya llegamos a Zuta. ¡Ya llegamos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Está desolada! ¡No te desvíes! ¡Está padrísimo! ¡Yay! ¡Gracias! ¡Oh, my God! ¿Qué se sintió? ¿Qué se te recibieron? Muy feliz. ¿Ves? El poder de los EmiliaTubers. O sea, se vio increíble. Primero me quedé como, ¡ay! Brinco todo, pero gracias Hotel Marina El Cid estuvo padrísimo. Y yo sé que va a estar padrísimo tu experiencia aquí. No, sí, la verdad que estuvo súper padre. O sea, yo vi cuando nos estábamos acercando que estaba el conejo, los globos. Pero ya al llegar y ver que salieron todos los papelitos, el fuego, ¡guau! ¡Qué buen recibimiento! Me emociona mil, mil, mil. Que el primer viaje de Romina en avión, así lejos de aquí y que la reciban de esa manera. ¡Guau! ¡Qué felicidad! Para llegar a la habitación de Romina, tenemos que tomar un carrito supremo de golf. Digo eso porque está muy grande. Esto es como un parque divertido. Sí, este hotel está... Es como una experiencia. Nunca había bien. Y aquí producción 2 agarrándose por la vida para poder grabarnos. Es así. Medio de fuera. Aquí te puedes tomar fotos. Romina ya me dijo que le encantan las fotos y el fondo está tan bonito. Está tan padre. Y esta es otra marina, como te habíamos dicho. Y aquí es de donde vamos a salir mañana en la mañana. En un próximo video. Bienvenida, Romina, a tu habitación. ¡Guau! Está padrísimo. ¡Guau! Yo sabía que esta era la mejor elección. Está enorme aquí. Es como una mini casita. Es como un depa. Y aquí tienes la vista de la playa más bonita. ¡Ven! ¡Guau! En estos momentos aprovecho que estamos con esta vista para otorgarte tu llave. Porque es tuya. Yo nada más porque quería abrirlo, pero es tuya. ¡Guau! Aquí nos podemos sentar. ¡Revió! Yo voy aquí con Sebastián. A ustedes les toca estar ahí. ¡Corriban! Obviamente que en ciertos momentos tengo que mantenerme un poquito alejada como ahorita. Mejor me vengo aquí atrás con Sebastián porque el motivo por el que Romina ganó esta dinámica es para tener su primer cita con Iván. Aparte hay unas vacaciones increíbles. Así que dejemos los momentos solos. Y aparte nosotros nos quedamos con la mejor vista de paso. Hasta la más... La más extrema. Esa es la que te puedes ir así. Nos vemos en un ratito más porque nos van a dar un súper recorrido. ¡Adiós! Mira, te platico todos los lugares a los que podremos salir. Está el larguísimo malecón que creo yo es el más largo de todo el mundo. Veinti algo kilómetros. Bellísimo. Somos señores turistas ahorita. Sí, sí. Imaginenme a mí con unos clientes así más grandes. Déjame, me voy a voltear la gorra para ponerme en modo turista. También podremos recorrer el centro histórico que les pusieron una remodelación de luces divinas. Estamos oyendo sus pláticas de... No, no se ha emocionado porque vamos por... Ya, controlemonos, controlemonos. En la Machado también. ¡Hola! En Miniatur, me he topado con tantos en este ratito. ¡Hola! ¡Qué niña! ¡De la Machado! En estos momentos, en Youtubers Romina, nos vamos a ir Iván y yo, pero te vamos a ver en un ratito más porque en mi casa va a haber una fiesta inspo Coachella para ver mi concierto en HBO Max. Así que disfruta estas horas que tienes, van a pasar por ti 7, 6 y media de la tarde, mete a la alberca, come súper rico y te vemos en un ratito más. ¡Adiós! 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 ¡Disfruta! ¡Gracias! Gracias, sí. Iván, ¿qué opinas sobre Romina? Pues, muy linda la chica. Es muy buena onda. Sé que capaz si ahorita está en shock porque va llegando a Mazatlán, va descubriendo, pero siento que mi corazón ya está volviendo a recuperarse. Es muy linda la verdad. Fuertes declaraciones. Veamos cómo termina esta historia. Pues bueno, en un ratito más van a pasar por Romina y ahora sí arreglarnos, getting ready, para Coachella. Coachella. Es michela, pues, es michela. Oye, sí. Es michela. Es michela. Es michela. ¡Adiós! ¡No! También te Menu! ¡No! ¡No! Poejo. Mira la wajita. Yo quiero ir. Yo pero yo.